¡Hola, hola! ¡Oh, bien, gracias! ¡Tú bien, gracias! ¡Pasenlo! ¡Hola! ¡Si! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias hermano, por favor! ¿Se han surtido de algo? Sí, vamos cargados todos. ¿Tú eres de las minas? ¡Oh, sí! ¡Ay, qué chula! ¡Wow! ¡Está cargada y asustada! ¡Siguiente, por favor! Padre, yo sí me perfumeo. ¿Oh, sí? ¡Ay, de la tienda de dólares! ¡Chis! Tu madre no fue del dólar, ¿verdad? ¿A dónde le llevó el compadre de noche a comprar su perfume? ¡Siguiente! ¡Gracias por venir todos! ¡Gracias! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Marie! ¡Vengan! ¿Tú estás perjumando a Mari? ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Mami! ¡Mateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú cómo te llamas? Ah, Alexandria. Hola, ¿sabes que los regalos grandes vienen en paquetes chiquitos? ¡Ahhh! ¿Tienes una foto? Pásame tu celular para comer. ¿Sabías eso? Sí, sabía. ¿Te lo han dicho, Alex? ¡Van, vean! ¡Mira qué triste está acá! ¿A quién no salió? ¡Pásame la niña! ¡Hola! ¡La mía no salió! ¡Está perdida! ¡No seas mula! ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias a la puerta de su entidad! ¡Oh, sí! ¡Abríme que nos ponen todos juntos! ¿Sí se ponen todos juntos? ¡Lo que ustedes gusten! ¡Hoy damos huevos a gusto! ¡Ah, ok! ¡Abríme el teléfono! ¡Ok! ¡Listo! ¡Vengan todos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan todos! ¡Aquí estamos! Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Yo lo miren todas las ambiciones. Todo. Todo. Wow, ahí está. Miren, ella me tiene en su face. Pero me tienes en tu YouTube también. Sí, yo tengo un YouTube. Tienen que seguir mi YouTube. Allá hay muchos más videos. Que vengan, enseñen todo lo que tenemos. Tenemos nosotros todos, San José dormidos, paquetes, todo. Paquetes bendecidos, exorcizados, con agua bendita, exorcizada, sal bendita, exorcizada, aceite bendecido, exorcizado. Todo tenemos nosotros. Y las cruces de San Benito. Tenemos las cruces de San Benito. Con la medalla exorcizada que absorben toda clase de maldad. Mal ojo, malas vibras, malas energías. También de metal. Todo tenemos nosotros. Todo tenemos nosotros, Rosarios de San Benito, con la medalla exorcizada. Todo tenemos, todo. ¿De dónde vienen? De aquí, de Las Vegas. Oh, fabuloso. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Vinieron por el paquete? Ok, fabuloso. Sí, sí, ella ahí los atiende para el paquete. Ok, fabuloso. No, aquí los estoy esperando. Vengan todos, vengan, vengan. Hoy es octubre 10. Aquí estoy esperando a todos. Dense el tiempo de venir. Aquí los estoy esperando. En Las Vegas, en la iglesia. Aquí, pero ahora venimos de Texas. ¿De Texas vienes? Sí. ¿Allá te pusiste los frenos? Sí. Ah. ¿O en México? No. ¿Cruzando la frontera? No. Es que hay gente que va a México a hacerse la dentadura. No. Es más barato que aquí. Ok, aquí en Estados Unidos es más caro. Sí. ¿Cómo no se pone la medalla de San Benito? La medalla de San Benito la pones en tu casa. Cuando se pone así, de este color, ¿qué tiene que hacer? Eso significa que te está absorbiendo toda clase de maldad. Ajá. No, trabajos, brujería, hechicería. Ajá. La tienes que enterrar. ¿De dónde agarraste esa medalla? Ah, la compré así. Así no me... Y se te puso negra. Ajá. Entonces la tengo que enterrar. Sí. Ok. Sí. Sí, exacto. Porque la medalla de San Benito, cuando se te pone negra, es porque está absorbiendo toda la negatividad. La brujería, hechicería, todos los trabajos, los celos, la envidia que te pasa la comadre, la concuña, la prima, todo. La medalla de San Benito, la medalla de San Benito, ayuda mucho en contra de toda clase de brujería, hechicería. Aquí estoy esperando a todos, vengan todos, vengan todos, vengan, vengan, he estado yo escuchando a mucha gente que vienen con muchas cosas. Aquí tengo yo todo el día escuchando a todos. No, vengan todos, vengan todos, aquí los espero, en Las Vegas, en la iglesia de la Divina Misericordia, 3844 Meadows Lane, en Las Vegas, vengan. Aquí estoy sentadito esperando a todos.